¿Se acabó la luna de miel también en la municipalidad? ¿El cheque en blanco? No, no, para nada. ¿Usted cree que no? No. La luna de miel de parte de la ciudadanía hacia la intendencia, entre el gobierno municipal y provincial. Realmente son 100 días de un cheque en blanco decir, vamos a mirar a ver qué es lo que hace el arquitecto Álvarez. Yo creo que el cheque en blanco, recién lo decían los legisladores de los dos partidos, de la alianza, tanto como del justicialismo, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, creo que dura más 10 días, evidentemente. Lo que nosotros hicimos desde la municipalidad fue plantearnos un programa muy concreto en las distintas áreas de la municipalidad, que en los objetivos intentaba ser muy ambicioso y paradójicamente tenía que ser muy austero o demasiado austero en función de la situación económica financiera del municipio. En función de eso, el día lunes de la semana que viene, el día 20 de marzo, se cumplen los 100 días y daremos una conferencia de prensa en donde estamos más de lo que dijimos ese día y repartimos a toda la ciudadanía, a toda la prensa, estamos en casi más de un 90% de cumplimiento. Ajá. Lo que pasa es que restan 4 años. Por supuesto. Pero uno, ¿qué hemos intentado con estos primeros planes de los 100 días? Poner el primer escalón límite, o al menos lo hice yo desde el objetivo de punto de vista político, era el primer escalón que íbamos a tener que pasar este gobierno municipal con su gabinete de cara a la gente los primeros 100 días de gobierno. Creo que está ampliamente superado. No todo estuvo previsto ese primer día que hicimos el anuncio, el 11 de diciembre, porque hubo una serie de cosas que se fueron dando durante el tiempo, sobre todo en el tema social, que tuvimos que salir a jugar muy fuerte en ese sentido. Pero en todo lo otro creo que lo hemos podido cumplir. Seguimos con una ley de emergencia hasta fin de año, la situación es muy difícil, pero hay presencia municipal en las calles, la gente siempre quiere más, la gente siempre pide o exige más, y eso es bueno porque eso nos hace a nosotros, en vez de tomarlo como la crítica destructiva, tomarlo como realmente las cosas que necesita la gente cotidianamente y son las que tenemos que ir a resolver. Francamente, a partir de los 100 días, ¿siente temor a quien tal vez no pueda decir, bueno, pero estos son los 8 millones de déficit que me han dejado, este es el problema del transporte que no se ha resuelto y lo que tengo que resolver yo? O sea, estos son los controles que nunca se han hecho y ahora tengo que empezar a hacer yo? No, una vez un ex intendente me dijo, a partir del 11 de diciembre, todas son de Marcelo Álvarez, las buenas y las malas, y también las herencias que uno recibe son buenas y malas en algunos sentidos. Yo creo que en la ciudad de Santa Fe, en la última década, estoy hablando de todo el año, de toda la década del 90, hemos tenido buenas intendencias, largando desde el profesor Mutti, siguiendo con el ingeniero Bey, terminando con Rosati. Una continuidad, al menos que no se dio en estos cambios de lo que estaban debatiendo los legisladores hace un rato. Con lo cual, en ese sentido, nosotros creo que no tenemos que demostrar nada con respecto a la honestidad, de la transparencia y de la austeridad, sí tenemos que demostrar que somos operativos, como lo hicimos en otras áreas de la municipalidad, y que la municipalidad a su vez se va a involucrar en distintos problemas que antes eran ajenos a la incendencia, pero por la gravedad de los mismos, la municipalidad de Santa Fe cree o entiende que son problemas de los santafesinos, son problemas de los ciudadanos que viven en esta ciudad, que tenemos la responsabilidad de gobernar, y en función de eso, si bien no tenemos la responsabilidad primaria, ni siquiera todas las herramientas, las cartas en la mano, como para salir y decirle al vecino, le solucionamos el problema inmediatamente, me estoy refiriendo a los dos más graves problemas que tenemos ahora, en donde hay implicancias provinciales y nacionales, como ser el desempleo y la seguridad o la inseguridad, también estamos actuando muy fuerte en este sentido. Usted dijo con respecto al transporte, yo no me caso con nadie. ¿Qué significa eso? Significa que la política del transporte urbano en la ciudad de Santa Fe la fija el departamento ejecutivo y la fijan los concejales de la ciudad, porque somos los que hemos sido elegidos por el pueblo para gobernar y no la van a fijar los transportistas. ¿Qué ha pasado con los controles? ¿Por qué ahora se hacen y antes no se hacían? Porque creo que es un reclamo que hizo la ciudadanía, me lo plantearon a mí en la campaña electoral, si bien generalmente la gente reclama individualmente o corporativamente el control hacia otro grupo de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Los taxistas reclaman el control de los remiseros, los remiseros de los autos, el peatón del vehicular, los vehículos del semáforo que andan, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el tema de los controles, esto es una posición ideológica, yo no tengo el derecho de hacerlos ejercicios, tengo la obligación de hacerlo como intendente de la ciudad. En función de eso nos hemos planteado en estos 100 días una política de control muy... ¿De todo? ¿Eh? ¿De todo? De todo no, o sea, lo vamos a intentar hacer de todo. El tema que si uno parte de que hoy tengo, por decir un número que la verdad no lo tengo realmente, pero tengo que efectivizar realmente en la ciudad 100 controles y que tengo capacidad operativa para hacer 10, los 10 los quiero hacer bien y voy a llegar a los 4 años a hacer los 100 controles. ¿Eso sería, digamos, esta versión moderna de la mano dura en la municipalidad? No es mano dura en la municipalidad, es cumplir las leyes y si no las cambiamos. Si las leyes están escritas, me refiero a las ordenancias y resoluciones... Por ejemplo, clases de estacionamiento, remis, construcciones precarias... Exactamente, exactamente, cartelería. 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 Lo que tenemos que entender los santavecinos, porque uno a la larga reclama los controles siempre y cuando se van para el otro. Esto no es una tarea grata de parte del intendente o del secretario de servicios públicos el que continuamente está controlando y poniendo la cara en estos temas. La gente, con todos los problemas que aparte tienen, nosotros salimos a controlarla. Pero a su vez, lo debemos hacer porque el Estado se rige con estas cosas, el Estado de Derecho es esto. Tenemos las normas, hay que aplicarlas. Por fuera de la norma, no permitimos nada. Está bien, me podrán decir, bueno, pero no estás cumpliendo esta, no estás controlando esto, y puede ser, hay muchísimas cosas que empezamos a transitar. Pero lo que sí creo que quedó muy claro en la ciudadanía es el concepto de que el control y las normas en la ciudad de Santa Fe están para cumplirse. Porque si no nos llenamos la boca, vamos a otras ciudades, y hasta otros países, venimos y decimos, viste que bárbaro se maneja en tal lugar. Hay bien, no hay que tirar un papel. Y nadie tira papeles y esto. Cuando preguntamos cómo se logran, los mismos santavecinos allá no los tiramos, acá los seguimos tirando y acá seguimos manejando mal. Y cuando preguntamos por qué es eso, caemos en que es un problema de cultura y que es un problema de rigurosísimas multas y supongo que es un disco del rigor en este tema. Ahora, ¿estaría dispuesto usted a controlar a los que controlan? Es que lo que yo primero plantee, y esto ya le dije... Incluso en esta semana ha ingresado un pedido de informes en el Consejo Municipal donde analiza una suerte de sospechas, por ejemplo, en la parte de los inspectores con estacionamiento médico, por ejemplo. Eso ya ingresó en el Consejo. Es decir, se preguntan los concejales en función de las quejas que hay por qué los inspectores, esta figura tan extraña, ¿no? De un empleado del Estado respondiendo a intereses privados, a su vez puede cometer un abuso. La pregunta es, ¿se controla lo que controlan? ¿Usted está dispuesto a controlar esto? Estoy dispuesto y le explico el pedido de informes dentro de esta semana y yo hace 90 días que con el Secretario de Servicio Público estaba trabajando en este tema. Yo también recibo los anónimos todos los días con respecto al comportamiento de algún inspector municipal. Todos los días. El tema es que son sospechas, lo dicen, no lo dicen, se lo comentan a un secretario, al subsecretario, etcétera, etcétera. En esto tenemos que ser muy claros. Primero, y esto lo plantee, yo tengo que controlar a los que controlan y a su vez que la ciudadanía y el Consejo me controlan a mí. Después de controlar a los que controlan tenemos que empezar a controlar a todos aquellos servicios que tiene la municipalidad por sí o tercerizados. Y luego, controlar al ciudadano común para que colabore también para que todo lo que nosotros controlamos previamente sirva y la inconducta ciudadana no se nos vuelva en contra y todo el esfuerzo que hicimos de controles y de servicios hacia la gente no se vea mal versado cuando la gente o tapa la cuneta o ensucia alguna cosa o rompe los focos de iluminación etcétera, etcétera, etcétera. Pero el control interno lo vamos a hacer... ¿Sabes por qué sería importante? Porque para salvar la responsabilidad de inspectores honestos. Está bien. Bueno, pero en el tema del CES ya hemos cambiado muchísimos temas. Por ejemplo, le digo qué hemos implementado a partir de mi gestión. Se decía que había un grupo de inspectores que eran los únicos que iban y trabajaban con el CES. ¿No es cierto? Y también se decía que no hay pruebas de un lado ni de otro que estos inspectores podían llegar a estar trabajando a beneficio. ¿Qué significaba? Si hacían 10 multas era una cosa. Si hacían 100 a lo mejor la empresa te ha recompensado con algo. Esto es lo que uno escucha como ciudadano común. Esto se resuelve fácilmente. El tema es llamamos a todos los inspectores de tránsito de la municipalidad hicimos un registro de todos aquellos que querían ir a trabajar al CES y por sorteo bimestralmente van a ir rotando. ¿Es justo la unificación del transporte como se pretende la unificación de los sistemas en la ciudad? ¿De taxis y remises? Es un tema que estamos estudiando. ¿Es una solución? ¿Es justo? ¿Es una salida? Yo no sé si es justo o no. Primero tengo que pensar en la gente que es lo que más lo beneficia. Después tengo que pensar en los trabajadores de los taxis y los remises de la ciudad de Santa Fe en función del tema social. Pero creo que los tres subsistemas están en un nivel que lo vamos a controlar. Si no pueden recibir la presión del control municipal por el motivo que sea o estudiamos entre todas las normas pero esto va a ser dentro del marco de la legalidad. Tenemos una comisión de siguientes de transporte urbano que tendrá que ser citada permanentemente en donde están todos los representantes de los santagresinos, el intendente, los funcionarios que el intendente ha puesto en cada cargo más los representantes del consejo municipal y en ese marco, el marco jurídico que tiene el intendente como para producir algún cambio en el transporte. Oye, sin el ánimo de que usted dice bueno, yo soy responsable al 10 de diciembre en adelante, ¿no? Pero usted reconoce que hay cosas que se han hecho mal antes. Pero por supuesto, en toda gestión municipal hay cosas buenas y malas pero lo que digo es que entre las buenas y malas yo recibo una herencia muy buena que sobre todo es y los santagresinos a eso lo reconocen, entienden en las últimas gestiones todo un periodo de al menos honestidad y transparencia que en la ciudad de Santa Fe estén discutidos pese a algunos puntitos o algunos temas que en el tema control no se han hecho. Más que mal yo diría hay posturas distintas. Yo con respecto a los controles tengo una postura distinta que los intendentes anteriores. Por ejemplo, hay que reconocer que las ciudades son dinámicas. Lo que servía para el 94 la política en X sentido del 94 no es la misma que el año 2000 o del 97. Van cambiando en función del dinamismo que tienen los distintos sectores de la sociedad. Muy bien. Gracias por haber estado aquí. No, al contrario. Muchísimas gracias. Nos despedimos por hoy en estos primeros 100 días de gobierno.